Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Ir así como vi Buenas amables televidentes del programa El Campo Hoy los saludo desde Albania, Caquetá Realizando el recorrido que hacemos todas las semanas Con el ánimo de mostrar Los diferentes modos que tienen los campesinos De trabajar en la región Y de hacer proactiva Nuestra economía en el departamento El Caquetá Y precisamente yo estoy invitado por Don Luis Alberto Trujillo Para que nos muestre Cómo se trabaja en esta molienda Un complejo panelero que tiene aquí en su finca Que ha sido de mucha importancia para la región Don Luis Alberto, digamos excelente Esta ventana productiva exactamente donde estamos No sé, muy buenos días Bienvenido aquí a nuestro municipio Estamos en la vereda La Arenosa Finca primavera de mi propiedad Don Luis Alberto Usted nos invitó Para que hablemos un poco De lo que es la molienda Y lo que es elaborar la panela Que precisamente escogí este sitio Para hacerlo Porque aquí la panela es orgánica Aquí no se le echa ningún tipo de De químicos para hacerla más blanca Más oscura ni nada Sino que es hecha con los elementos de la finca ¿Verdad? Sí señor Acá es totalmente natural La panela es natural No tiene ningún químico Únicamente tiene el balso Y un poquito de grasa De manteca Para evitar que se nos queme Se nos espesa y se nos queme Bueno Don Luis Alberto Vamos a iniciar Por la parte del corte De la caña O la siembra O hoy no hay forma de ver la siembra Pero habrá algún cultivo de caña pequeño Donde le podemos ver crecer Y compararlo con el que ya está adulto Y que los televidentes sepan En qué momento se puede cortar la caña El tamaño que tiene Cuando está hecha Y qué ocurre si le echamos Unas cañas vices Al guarapo de la caña Sí Don José Tenemos En nuestro cañal Hay caña Madura Hay caña Que está Joven También hay caña Que está Recién sembrada O sea Hay en varias presentaciones Podemos ir ahorita Al cultivo a mirar Don Luis Alberto ¿Afecta en algo Que la caña madura Se revuelva con la caña Que está Bichona O la caña Que está totalmente biche Al sabor del Del guarapo De pronto sí Pero digamos A la panela Como tal ¿Le afecta en algo? Sí señor Le afecta Totalmente Es necesario Que esté totalmente madura La caña Eso De la madurez De la caña No lo da la experiencia Definitivamente Aquí no hay que ir a la universidad Para eso Sino sencillamente El tiempo que lleva usted Por ejemplo ¿Cuánto lleva Don Luis Alberto Usted Con esta molienda Para que le haya dado Ese toque final De saber Cuando la caña Está madura Y está lista Para ser utilizada Para la panela José Nosotros O sea Yo vengo Desde muy pequeño Mi papá Era molendero Teníamos Una molienda Con caballo Y en 1996 Instalamos esta molienda Acá Y pues Soy molendero De toda la vida O sea Me críe en esto Y por eso He ido a prestar Hasta asesoría Por estar en San Antonio San Antonio Es de Tucha Prestándole una asesoría A una A una asociación Bueno ya que está Su mamá acá Permítame Mi señora Hágame el favor Discúlpeme Yo le hago una preguntita Bueno Doña Alicia Si a usted es la mamá Aquí a don Luis Alberto Y usted Raizal de acá Llegó cuando Esta era montaña ¿Cuánto hace Que vive aquí En este sitio? Hace como 77 años Bueno En el tiempo Que usted llegó aquí Era total montaña Y no había carretera Perdón le pregunto ¿Aquí había carretera Para Albania? Señor No señor Ni para Curillo Ni nada No había carretera Se venía a Lomo de Mula Ni para Belén Porque nos tocó entrar Yo entré aquí Entré por Desde Morelia A pie Perfecto Bueno Y desde esa época Perdón Usted siempre Con su esposo Cuando en vida de él Ustedes también Tenían la molienda Si señor Él tuvo molienda Pero allá Al otro lado La quebrada Pero pues si Si era molienda Bueno Mira amables televidentes Quise entrevistar a la señora Precisamente por eso Porque es que en el campo Si se puede vivir Que la gente dice Que me voy Que este es invivible No En el campo Si se puede vivir Y precisamente Muestra de ello Es que la señora Lleva aquí La familia De don Luis Alberto 77 años Radicados en este sitio Viviendo cómodamente Porque don Luis Alberto ¿Cierto que aquí Vienen ustedes muy bien? Pues si Como todo Siempre tenemos problemas Económicos a veces Pero Pero si Una vida más o menos Pero yo diría don Luis Alberto Que definitivamente En la finca No hace falta nada Porque aquí Uno se amolda A las circunstancias Que se presenten Por ejemplo En este caso La panela No suple El dinero Para comprar de pronto La carne La sal Porque el resto El plátano La yuca Y los otros víveres Están acá Si señor Pues sirve para Pues para muchas cosas O sea Para comprar la remesa Para pagar trabajadores Para todos los gastos De la finca Bueno Luis Alberto Vamos a hacer el recorrido Vamos a ver Lo que es el cañadusal Posteriormente Usted es ingenioso Y nos va a enseñar A hacer la panela tradicional Pero tengo entendido Que con el tiempo Con los gajes del oficio Usted va Haciendo otro tipo De figuras en la panela Tengo entendido Que le cambia la forma Si don José Aquí hacemos panela Pulverizada Hacemos panela En pastilla Y panelón Y lo podemos hacer hoy Si señor Bueno mire Amal es el evidente Yo sé que A don Luis Alberto Es difícil Que le encontremos Aquí un depósito De panela Porque lo que Él vende Lo que Perdón Lo que él Elabora Lo vende Inmediatamente Porque es de muy buena calidad Pero sin embargo Si alguien quisiera Venir aquí a su finca Que queda Cerquita Demos las indicaciones Para quien quiera Venir a comprarle panela Aquí se la vendemos Con mucho gusto Si señor Queda al kilómetro 2 Vía Curillo Carretera Vía la vereda San Isidro Eso Yo ya aquí Viene un automóvil bajito Es muy fácil el acceso Los invitamos Para consumir Lo nuestro Tengamos sentido De pertenencia Que es lo que Queremos hacer Embellecer Nuestro caquetá Con muchas cosas Que nosotros Podemos cultivar acá Y aparte de eso Consumir Lo que hace La gente Trabajadora De la región Si señor Los invitamos Los invitamos A que consuman Lo nuestro La panela caqueteña Es una de las mejores Del país Por la calidad Por la limpieza Por todo Cero químicos Una calidad muy buena La mejor Don Luis Alberto Que interesante La caminadita Para mostrar Desde un comienzo Como se hace El cultivo De la caña Y precisamente Usted tiene aquí Este cultivo Que tiene alrededor De que Cuánto tiempo Tiene de edad Este caña Más o menos Unos cuatro meses Don José Cuatro meses Tiene este caña De usar Mire amables Televidentes Creo Que importante Que los televidentes Sepan Que este tipo De caña Todavía está Biche Para consumirla Si señor Está muy biche La caña Para cortar Debe estar Más o menos De catorce meses Ya vamos a ir Al sitio Donde están Las cañas maduras Pero mire Estas son las cañas Verdes Verdes o biches Si O sea Son verdes De color Y biches Para la molienda Que no se puede Consumir Aparte de eso Si ustedes Analizan Amables televidentes El fuste O sea Lo largo De la planta Todavía está Muy pequeño Y se perdería Dinero Entiendo Que cuando la planta Está hecha El tamaño Debe ser Por lo menos Tres veces mayor Si don José Debe ser Mucho más Mucho más grande Bueno Este cuidado Que hay que tener Algún cuidado Que hay que tener Aquí para con esta caña El desoje O sea Ya la fumigamos Con una herbicida Gramoxone Estamos pendientes Del desoje El desoje Es para que ella Haga los rebrotes O sea Eche colinos De la cepa Y macoye más La mata Perfecto Macoyar es engrosar más ¿Verdad? Si señor Y desojar Precisamente Quitarle todos Estos residuos Que hay acá Ya Pero veo Que tiene muy poco Se los vamos a quitar También Ya es que Apenas comenzamos Acá un pedazo Y nos falta Por allá Desojar más Bueno Vamos a hacerlo Y posteriormente Pasamos donde están Las cañas Hechas ya Ah bueno Don José Bueno amables televidentes La idea del programa También es empezar Desde la caña Viche Cuando se siembra Los cuidados Que hay que tener El mantenimiento Que hay que hacerle Y posteriormente Que la gente sepa También que no podemos Ir a A utilizar la caña Viche allí Porque desde luego No nos va a servir Y como nos dice El señor que maneja La paila Cuando la caña Este aviche Pues va a tener más agua Y se va a evaporar Y desde luego Va a quedar más Poquita miel A ver don Don Luis Alberto Ya aquí estamos Perdón me les paso Por aquí Para mostrarles Más a los televidentes Lo que es ya La mata de caña La caña hecha ¿Cuál es la hecha? No José Mire aquí está La caña hecha Está colorada Tiene una altura Suficiente Unos tres metros Y la verde Pues es de color Verde Pero esa todavía De pronto se nos va Una y no pasa nada No pasa nada Si no Pero es conveniente Utilizar las hechas Las hechas Sí señor Sí señor Bueno Sí señor Lo que pasa es que En la caña tiene Unos grados bris Basal Y unos Unos grados bris O sea En la parte terminal A ver Expliquemos a los televidentes Que es eso que usted me dice Porque hasta ahí No sé yo que Tiene concentración de azúcares Más en la parte basal O sea En la parte de abajo En la parte de abajo Están los azúcares Más que aquí en el cogollo Correcto Entonces si echamos Una caña biche Tiene Tiene muy poquito de azúcares En la parte terminal Y no nos da buena panela Perfecto Bueno Entonces esta es la caña Hecha Que es la que debemos utilizar La caña biche No es conveniente Porque Pues como dice aquí Don Luis Alberto Pues Ella tiene concentración De los azúcares En la parte más gruesa Y desde luego Lo más hecho Esta ya tiene azúcar Por todos lados Sin embargo Es más fuerte A la parte de la pata Pero esta si estaría Realmente simple Ahí la panela No saldría igual Y aparte de eso Tiene más agua Si señor Esta nos saldría Pues o sea No nos daría rinde En la panela Y nos saldría Un poquito De color moreno Ya los cuidados Que tuvimos allá En la caña El cañadusal pequeño Para de bichos De animales De hormigas ¿Qué hay que cuidarla? Pues acá Lo que siempre nos ataca Es un animalito Que se llama diatrea Es un gusanito Que se nos mete Por dentro De los colinos De la caña Y se nos los come Entonces tenemos pérdidas Por ese lado Porque nos afecta mucho De pronto Nos hace falta Cultura O sea Tener De soje O sea Miramos que Tiene bastante hoja Lo importante Es tenerlo limpio Si lo tenemos bien limpio El gusanito O eso Es una mariposa Que produce unos huevos Y los huevos Los pone por el embés De la hoja Cuando nacen los bichitos Se meten por el tallo De los colinitos Y nos Nos los come Entonces tenemos Bastante pérdidas Económicas Correcto Don Luis Alberto Ya la caña Ya en su adultez Como esta No tiene problema De que la ataque Ningún bicho O si tiene Si don José Mire Aquí le muestro Aquí tiene Unos Unos orificios Por donde nos ha entrado La plaga Si correcto Así tenemos Pero O sea No es Comparado Con la mata pequeña Es Perfecto Bueno ya tenemos Aquí la mata grande Por ejemplo En el valle del Cauca Los cañaduzales Para hacer el azúcar Lo cortan Todo lo arrasan Entiendo que Ustedes acá Únicamente Sacan la caña Que está Hecha Y la otra Le permite Seguir creciendo O arrasan Todo el cañaduzal Don José Acá se hacemos Por entresaque Porque la caña No es madura parejo Como ustedes miran La caña Aquí en esta mata Hay cuatro cañas maduras Y hay dos Tres Cinco Seis Ocho Unas diez cañas Biches Entonces acá no podemos Hacer por parejo Porque no nos madura Bueno a ver una pregunta Que me asalta Es que cuando yo estaba Estudiando Iba al cañaduzal A cortar la caña Mi papá me decía Que la caña Tenía que cortarla Bien Al piso Casi Al ras de piso Porque el Bastaguito que quedaba Se avina grava Y dañaba la mata ¿Eso es cierto O no es cierto? Eso es muy cierto Don José Si uno deja la caña Mal cortada No dura la mata Se enfuerza Y le entran plagas Como los comegenes Como El muermo rojo Que ataca La cepa Ya que tenemos Este colino acá Expliquemos A los excelentes De esta ventana productiva Que es la diatrea Usted que es el que sabe O sea la diatrea Es un gusanito Que nos ataca Los colinos Cuando están pequeños Así como este Por aquí podemos mirar El orificio Por donde penetró ¿Qué hace? Se nos come el tallo Y de una vez Se muere el colino Mire el cogollo Está totalmente muerto Entonces Esta es una De las plagas Que nos atacan No solo aquí En el Caquetá En todas partes Del país Ataca ese gusanito Él vive O sea En Larva Es un gusanito Luego regresa Una mariposa Que nos pone Los huevitos Por detrás De la hoja Pero siendo la fumigación Entonces evitamos De que se propague Esta enfermedad Don José Totalmente negativo Esto no se combate Con nada Únicamente Con el deshoje Y Esto no lo mata Ningún veneno Porque es difícil Que un veneno Penete por un huequito De esto Es únicamente El deshoje Es un Es un Hacer una labranza Cultural O sea Mantener el cultivo Deshojado Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo Amables televidentes A mí me da mucho gusto Salir al campo Y encontrarme la gente Que está comprometida Con el campo Y precisamente Con la gente joven Los universitarios Que están estudiando Y que hoy por hoy Lo que está de moda Es la extensión Cuando nosotros salimos Y tenemos la oportunidad De hablar con el campesino Que está en su medio Aunamos ese conocimiento Empírico con el científico Y hacemos más importante Nuestra actividad Senayda ¿Usted estudia en qué universidad? En la UNAD En la UNAD ¿Qué estudia Senayda? Ingeniería agroforestal Ingeniería agroforestal Y está aquí hoy Precisamente aprendiendo De cómo se Elabora la panela ¿Usted es de hijos De padres campesinos O es de la ciudad? Soy de padres campesinos Campesinos de por acá De Albania Efectivamente Bueno y contemos Los estudiantes De esta ventana productiva La importancia que tiene Para usted El haber estado en el campo Y de seguir De seguir volviendo al campo Para hacerlo crecer Para mí es un orgullo Ser parte aún del campo Aún más con mi carrera Que estoy desarrollando Tengo bastante experiencia Con el campo Con lo de la caña Muy poco He venido frecuentemente Aquí con don Luis Para que nos explique Todo el procedimiento De la caña La base de nosotros Es aprender realmente Todo el procedimiento Hasta el destino final Que es el producto Que se saca acá Hasta el consumidor final Bueno importantísimo Lo que dice Senadita acá Vengo a aprender Aunque está estudiando Y aunque en la universidad Le van a hacer Una cantidad de cosas Pero no puede practicar Ella viene a practicar Hoy aquí a coger El cucharón Y a decir Cómo se elabora De verdad la panela Y aprender Aprender Perdón Aprender de ese Campesino Que lleva muchos años Elaborándola Elaborando la panela Y haciendo otros Quehaceres de la finca Por ejemplo Usted Qué le diría A la gente Que ha abandonado el campo Que se van para otra universidad Y que no vuelven al campo Bueno pues Que acá está lo mejor En el campo Está lo mejor La práctica Uno puede estudiar Puede aprender muchas cosas Pero si no se practica Realmente no se aprende Realmente como son las cosas Bueno y un consejo Usted que vive en Florencia Para decirle a la gente Irresponsable Que bota la basura A la calle Dígale algo Por ejemplo A uno le da pena Decirle a la gente Cuando bota la basura A la calle Porque no sabe Qué le va a responder Qué le diría a usted A la gente De una forma cordial Para que no lo haga Que tomemos conciencia De que realmente Botar la basura Nos estamos contaminando Y haciéndonos un perjuicio A nosotros mismos Bueno Senaida Vamos a seguir haciendo El recorrido Espero verla ahorita Haciendo la panela Y como dijo usted Embalándola Para alistarla Para el consumidor final Ok Muchas gracias Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Ir así como vivo Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí Una persona joven Una persona joven Que está estudiando Sodotecnia ¿Estudia de Albert? Sí señor Sodotecnia Sodotecnia Y mire Está aquí Y eso es lo que yo siempre he dicho Si yo me voy a estudiar a Bogotá A hacer cualquier carrera Da mucho pesar Que los muchachos Se quedan por allá Y no se vienen aquí A seguir trabajando Este muchacho En vacaciones Viene aquí Y yo me imagino Que seguirá usted Haciendo el ejercicio De no dejar acabar Esto que hace tanto tiempo Tiene la familia Claro, sí señor Toca Porque ¿Cómo vamos a perder el legado? Exacto Bueno Ahora contémosle A los excelentes De esta ventana productiva ¿Qué es lo que usted está haciendo acá? Lo que estamos haciendo aquí Es la clarificación De los jugos Después de haberlo molido Se llega a la paila Esto es una paila Piro tubular Donde se le echa Ya está el guarapo Ya después se le echa La baba del balso La cual Eleva los Las sustancias Más Gruesas Espesas El mugre Y con este filtro Hacemos el sacado De todo eso Bueno Eso indica Que ahí nos va a quedar La panela totalmente limpia Es la basura Que trae el guarapo Sí señor Toda la basura Que trae El guarapo La caña La caña Sí, la caña Porque lo que es el bagazo Pues trae su mugre Y aquí se le saca Al final No se le echa Absolutamente ningún químico Para que blanquee Si no eso se le da Con el movimiento De alguna pala O que ocurre Sí Con Ya Todo Por toda la hornilla Normal Pero sin nada químico Ni nada Todo es natural Bueno a ver le pregunto Nosotros sacamos el guarapo Que viene de allá Del trapice Llega Es el primer sitio Donde llega Donde se le colocó El balzocadillo Aquí está tibia Caliente ya El jugo del guarapo O no Sí Tiene que estar tibio Para que las sustancias El mugre Se salga hacia arriba Bueno Y pues ¿Qué más hacemos acá En este proceso? ¿Qué más se hace acá? O continuamos A la paila enseguida Pueden continuar A la otra paila A la paila enseguida Con otra persona hablo Sí Puedes seguir con el ¿Cómo se llama? Es decir La primera ¿Cómo se llama todo esto? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el En este caso? Tendría un nombre El oficio que usted está haciendo aquí ¿Cómo se le llamaría? Pues clarificación de jugos Clarificación de jugos La está haciendo usted La está realizando Y ahora me vengo para acá un poquito Permítame señor De la clarificación Buenos días De la clarificación de los jugos Pasamos de esa paila A esta ¿Y aquí qué se hace? Aquí ya viene clarificado Entonces aquí se hace El proceso de evaporación De evaporación O sea Expliquemos a los televidentes En sus palabras ¿Qué es para usted La evaporación aquí en este sitio? La evaporación es que Pues con la temperatura Que tiene entonces Pues va a botar El agua que tiene la caña Bueno perfecto Aquí sale el agua En la evaporación Y va a quedar Lo que es la miel Si va espesando Entonces ya cuando llega Más o menos A una temperatura De unos 100 grados Porque la panela Da a 120 Entonces mire Ya estamos aquí En la evaporación Se hizo ebullición Dice que a los 120 grados De temperatura Sin embargo Le seguimos sacando Más cachaza Sí señor ¿Por qué? Porque si en el primero No alcanzó a sacar todo Claro Acá entonces Hay que sacarle El resto Y ya después de que se hizo Todo acá Pasamos al tercer fondo ¿Se llama o cómo se llama? Tercer fondo Bueno aquí en el tercer fondo Ya había hervido un poco En el segundo fondo El jugo de la caña Que ya se estaba convirtiendo En miel Y aquí prácticamente Ya se evaporó el agua Y está solo la miel Está solo la miel O sea para descachazar Lo que es la prelimpieza A 70 grados A 70 grados A 70 grados Y aquí cuánto tiempo Se deja hervir Aquí se deja hervir Más o menos por ahí Por ahí en unas Dos horas Dos horas se deja hervir Y posteriormente Cuando ya está prácticamente Para dar punto Se pasa al fondo de acá ¿Verdad? O que se hace más allí Ahí ya llega una temperatura De 120 grados Que entonces ya está Lo que es miel Entonces ya se le merma La candela Y pasa a este último fondo A este último fondo de acá Bueno entonces ya Estuvimos en el Digamos en el pailón O paila número 3 Y ya cuando llegamos aquí ¿Qué ocurre? Aquí ya es este El último fondo Donde ya es el último proceso Que ya es concentración Ya Ya Ahí ya está La panela A punto La miel Para sacar la panela Sí señor Bueno ¿Qué ocurre Si yo no tengo No sé El tiempo que debo tener En cada En cada fondo Por ejemplo El primero El segundo El tercero Y aquí en el cuarto De pronto se me fuera Me demorara mucho O aquí me demore Es posible que se me queme la miel ¿Se me dañe? No No se daña de ninguna manera Porque es que acá Es una hornilla Aparte Sí correcto Da para Membrarle candela O aumentarle Mientras que allá Allá si no hay que bajarle Allá si está Continuamente La candela Bueno Y pasémonos un poquito Para allí Para ver lo que tiene que ver Con el fogón Entiendo que Aquí mismo Se utiliza Lo que es El 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 bagazo Como materia prima Pero también traen Leña Y hay que entender A males televidentes Que la leña Que se corta acá Pues son árboles Nativos de la región Pero ya No vamos a acabar Con el bosque Si no Zocalamos Se dice Se saca una parte De la madera Y se va utilizando El bagazo Como para combustión Para hacer el El fuego allí ¿Verdad? Claro O sea que La leña que se consume aquí Es mínima parte Bueno En este momento Todavía No hemos prendido El último fogón Que es la paila Donde prácticamente Está terminada la miel Para hacer la panela Y únicamente Está funcionando Una hornilla Digamos así Son dos hornillas Si son dos hornillas Si tenemos la precaución De no prender las dos A la vez Para evitar Consumir tanto Material Del que usamos Para hacer el fuego ¿Verdad? Si señor ¿Qué otra cosita Nos puede enseñar Para los clientes De esta ventana productiva? No pues Ahí por menos La cuestión es que La ventaja De las dos hornillas Es que De eso Da mucho rinde En la hornilla Correcto Porque mientras Ya se controla La temperatura Acá Está De largo Bueno Le hago una pregunta Para los televidentes Que están viendo el programa A veces se presentan accidentes Porque En este sitio No deben venir niños pequeños Porque Uno se puede descuidar Y si una persona Se puede caer allá ¿Cuáles serían Las medidas de seguridad Para un sitio como este? No pues De precaución O sea Las medidas de precaución Cuando hay niños Siempre uno tiene la precaución De tener cuidado Que no se atrimen allá Perfecto Eso es Lo aconsejable No traerlos acá Mejor dicho Pues Sí Una parte Pero en caso que se dé Pues Tener la precaución De Bueno Y digamos Excelente Esta ventana productiva También la importancia Que tiene madrugar Porque tengo entendido Que para hacer la panela Sacar la panela Que vamos a sacar hoy Tuvieron que levantarse Muy temprano La caña se cortó Hoy O se cortó ayer Se corta el día antes El día antes Sí Y dependiendo La cantidad de panela Que se haga Pues entonces Así mismo se madruga Perfecto Y por lo menos Las que horas se levantaron Le prendimos a las 4 de la mañana 4 de la mañana Para calentar las hornillas Y aspiramos a terminar Tipo 3 de la tarde No Tipo 11 de la mañana 11 de la mañana Ya hemos terminado Ya tenemos el producto terminado Y después lo embalamos Para llevarlo a comercializarlo Sí Que pues desde luego Un producto bueno De buena calidad Como el de ustedes Se vende aquí mismo O es posible que también Se saque a San José A Florencia ¿Dónde se lleva? Pues esto Por la calidad Que nosotros sacamos De producto Mejor dicho Acá en el mismo municipio Se consume Se vende Bueno perfecto Se consume Bueno vamos a estar Viendo Que nos vaya enseñando Poco a poco Lo que Lo que usted vaya Desarrollando En el transcurso del programa ¿Le parece? Si señor Hicimos inicialmente el recorrido desde el cañadusal, cuando se siembra la caña, cuando está pequeña, para enseñarles a la gente de esta ventana productiva que ese tipo de caña pequeña, biche, no se puede utilizar porque no tiene todavía el dulce suficiente y la pan es la que daría sin ningún buen sabor. Posteriormente mostramos la caña ya, la caña madura, la caña que sí se puede utilizar y llegamos aquí a los fondos, donde empezamos desde... ¿Cuál fue el ejercicio que hicimos? Pues ahí, todo el recorrido fue mirar el cultivo, molienda, clarificación de los jugos, concentración de los jugos, en este momento ya tenemos ahí en la paila, donde se concentra las mieles para sacar, producir la panela ya. Bueno, quiere decir, aquí ya estamos pasando del antepenúltimo fondo ya aquí al último, donde ya la miel está lista y dará un punto, ¿cómo se da cuenta ustedes que ya la miel está lista para convertirla en panela? Bueno, esto es cuestiones de... De práctica. De práctica, sí, ya le tomamos el punto en una vasija con agua, sacamos algo que se llama caramelo, un poquito de miel en un palito, y si la miel parte al tacto, está de sacar la panela. Bueno, y a temperatura serían 120 grados ya para sacar panela normal. Para acá la panela pulverizada son 125 grados, o un minuto después de que dé punto la panela, para sacar panela normal. Bueno, ahorita vamos a llevar la miel, digamos, a los moldes, donde vamos a sacar el panelón, la panela de libra, y alguna otra panela que usted está sacando en forma de pastillas de, ¿cómo se llama? De una pastilla fácil de partir, ¿cómo es el nombre? Eso se llama pastilla, panela en pastilla. Y también vamos a sacar la panela pulverizada. Sí, señor, vamos a sacar panela pulverizada y panela granulada. Bueno, don Luis Alberto, digamos a los talentos de esta ventana productiva, las características, es decir, ¿para qué sirve la panela? ¿Por qué es bueno consumir panela? La panela es buena porque es el único, o sea, la única planta que conserva todos los nutrientes, las vitaminas, los minerales, desde la planta y en el proceso nunca los pierde. O sea, la panela contiene muchas vitaminas, minerales, y es apta para los niños. O sea, miramos que criamos niños, el organismo de los niños recién nacidos toleran la aguapanela con leche. Y miramos en el campo que a los niños pequeñitos les dan aguapanela con leche, porque contiene muchas vitaminas y los niños crían bien. Bueno, eso quiere decir que a pesar de que de la caña de azúcar se saca el azúcar, para convertir esta caña en azúcar hay que colocarle algunos químicos. Pero la panela sí no lleva ningún tipo de químico, sobre todo en este sitio. Sí, señor, la panela no lleva ningún químico. O sea, la invitación es a que la gente consuma panela que no tiene ningún químico, el azúcar no tiene sino endulzante y demasiados químicos. Perfecto, bueno. Ya hicimos la panela. En esta fonda, digamos, este sitio, esta enramada donde estamos sacando la panela, vi que usted tiene de pronto otra persona que le ayuda, pero veo diferentes montones de leña. ¿Es que aquí usted presta para que otras personas muelan o qué? ¿Cómo es el trabajo acá? Entonces, esto es un complejo comunitario. Aquí al iniciar, cuando inició este complejo a funcionar, se dieron 20 o 13 beneficiarios, en el momento no hemos, y no 3. O sea, los precios hicieron que la gente desistiera de moler, yo no quiero porque el precio no me ayuda, pero hoy en día es rentable. Estamos hablando de más o menos 120 mil por bulto, a buen precio. La panela tiene la ventaja que si usted va a una ciudad capital a vender la panela, no tiene que vendérsela al intermediario, solamente por mucha necesidad, pero de resto, usted se ubica en cualquier parte y la vende, porque sobre todo un producto como el suyo, que es limpio, que es orgánico, entonces vale la pena muy fácil de vender o no. O sea, aquí no hay ningún problema para la venta, la comercialización acá es totalmente asegurada. La gente pregunta mucho por nuestro producto porque es de óptima calidad. Don Luis Alberto, entiende uno que por circunstancias de seguridad o no sé por qué, los gobernantes nunca vienen por aquí, yo no sé si el señor alcalde de Albania vendrá, he visto que es muy accesible, de pronto él pudiera comprometerse con la región, pero totalmente convencido que ni los diputados ni el gobernador vienen por acá, pero como no los estamos regañando, así no deberíamos exigirles, y porque es obligación, los elegimos para que nos sirvan a la comunidad. Aquí pasan varios cuatrienios y aquí ellos no vienen, sin embargo, ¿qué le podemos decir al señor gobernador a la asamblea para beneficio de la región? ¿Qué se les ofrece a ustedes acá? O sea, nosotros aquí tenemos demasiadas necesidades, por ejemplo aquí don José me da cuenta que no tenemos cuarto de moldeo, tenemos casi todo el piso en suelo, necesitamos piso, necesitamos un cuarto de moldeo para nuestro complejo, las dos cosas más importantes. Bueno, hace poco escuché por ahí por un noticiero al señor gobernador hablando que habían muchos recursos para efecto de las personas que están comercializando la panela y qué importante que se tenga en cuenta este complejo panelero, porque también somos Colombia y aquí cerquita de Albania vale la pena que les ayudemos. Yo quisiera, don Luis Alfredo, que usted mismo invitara al señor gobernador para que lo visite o por lo menos que mande una comisión para que vean las condiciones que ustedes trabajan con las uñas bregando para evitar hacer lo que dijo usted, una deserción de una cantidad de personas que comenzaron este complejo panelero y que hoy por hoy solamente resisten tres. Sí señor, pues sería bueno que el señor gobernador nos visitara. O sea, yo me doy cuenta de que nosotros somos los pioneros aquí en el municipio. Este complejo es la madre de casi todos los complejos paneleros de aquí del municipio. Y en varios tienen sus cuartos de moldeo, tienen pisos y acá no sé qué pasa. Nos dicen, ya les vamos a ayudar, pero nunca se cumple. Nunca hemos visto algo que valga la pena. Bueno, entiendo que el señor alcalde de Albania es una persona exequible. De pronto si nos ve, señor alcalde, por favor, ponga los ojos en este sitio que es importante para la región, gente trabajadora que quiere progresar todos los días. Y sobre todo que si vemos a males televidentes, aquí hay más de una persona trabajando. Eso indica que si trabaja más de una persona estamos generando empleo y es con absoluta seguridad, posiblemente se sostiene más de una familia. Sí, señor. Esto es una, digamos así, esto es como una empresa porque produce demasiado empleo. O sea, yo creo que me parece que a nivel nacional es la segunda empresa que produce empleo. La tercera, más o menos la tercera. La panela. La panela. La panela muy rica. Ahorita la vamos a mostrar, don Luis Alberto. Vamos a mostrar ahorita la forma como la moldea usted, el panelón, la panela de libra. Digámosle a los televidentes de qué manera usted la configura aquí, la elabora. Pues sí, don José, acá vamos a sacar en esto, en unos moldecitos, sacamos panela de pastilla. En nuestros moldes grandes sacamos panelón y en una batea vamos a hacer panela pulverizada. Totalmente natural, no le vamos a echar ningún adictivo. Es totalmente natural, hecha a pura mano. Bueno, Luis Alberto, ¿qué vamos a hacer acá? Ya sacamos la miel de la panela, ¿ahora qué va a hacer usted acá? Vamos a sacar la panela pulverizada. Es que después de que sale la panela se deja un minuto, o sea, más o menos a 125 grados de temperatura para hacer la panela pulverizada. Perfecto. Ya vamos a empezar, la van a echar acá. Vamos a esperar un minuto para que nos dé el punto allá para echarla acá, para comenzar a batir. Empezarla a batir y enseguida la llevamos a un recipiente o queda aquí en esta batea. Bueno, y ahí sigue inmediatamente, un minuto después de haber sacado la miel de la panela, empieza a blanquear esta para sacar la panela pulverizada. ¿Cuánto tiempo dura acá? Aquí siempre es demoradito, hasta que ella vaya soltando el grano, ella solita suelta el grano. Pero, ¿cómo hizo? Porque usted le echó una cosa blanca antes, ¿qué es lo que hizo? No, únicamente le echamos panela blanca, normal, para taparle las hendiduras ahí, pero no tiene ningún adictivo. Y entonces lo que hace que se vuelva granulada, ¿qué es? El batido, el batido. Ah, perfecto. Entonces lo estamos haciendo. Una preguntita, ahí ya está la panela pulverizada, ¿verdad? Sí, señor, ya está casi en el punto de pulverización. Queda prácticamente parecida al azúcar, pero es hecha artesanalmente aquí en la finca. Señor, es natural, sin nada de químico, es orgánica. Y uno se imagina que tienen que empacar una botella, pero aquí la empacan en bolsas para venderla al consumidor y es excelente la calidad. Sí, señor, aquí se empacan por libras, por kilos, por lo que la gente lo pida. Eso quiere decir que aquí sacamos un poquito, pero saquemos la que queremos, sino que hoy fue por hacer la demostración. Es como para la muestra. Para la muestra nomás, mire, amable, es el evidente, lo hermosa la panela pulverizada hecha artesanalmente. Bueno, amables televidentes, mire, ya pueden ver aquí el producto terminado, el panelón. Eso es de cuatro libras, don Luis Alberto. Sí, señor, don José. Son panelones, pero miren, esa es la calidad, el color tan hermoso. Ese color, ¿qué lo da? La práctica, el movimiento que le hacen. Porque aquí no tiene nada, ¿cierto? Pero yo hice unas panelas descoloridas, blancas, otras negras. ¿Por qué? ¿Es que les echan algo o qué? Hay partes que sí les echan clarol o cal para endurar. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que esta panela esté ya compactada para destacarle estas cuestiones? Por ahí unas 40 minutos. 40 minutos. Aquí al final tenemos ya las que son en pastilla, estas de acá. Pero, por ejemplo, don Luis Alberto, aquí esto que tiene, esta parte aquí, ¿usted se lo arregla ahorita o qué pasa? Sí, señor, se lo puede arreglar. Bueno, y allí, entonces ya quedan moldes de una sola libra o ¿cómo queda? De media libra. De media libra, aquí cada cuadrito de estos tiene media libra. Pero, ¿por qué una libra de panela común y corriente vale mil y una de cuadritos vale mil quinientos? ¿Por qué? O sea, siempre, siempre porque es que el costo de las gaberas son demasiado altas. Cada moldecito vale por ahí unos 30 mil o 40 mil, cada moldecito. Sí, señor. Bueno, pero entonces es más facilidad para el consumidor de partir la panela, ¿no? No se le va a perder. Sí, señor. No se le desperdicia. No, señor, nada. Bueno, sacamos aquí alrededor de, son unas 20 panelas, panelones. Sacamos 34. 34 panelones y aquí hay otros 20 panelas de media libra. Y continuamos trabajando. Siguen a la idea de sacar ¿cuántos panelones hoy? Por ahí unos 90, 100. Unos 90, 100 panelones que se venden a 4 mil pesos cada uno. Sí, señor. Estamos hablando casi de 500 mil pesos del trabajo de medio día. Sí, señor. Y esto se hace cada ¿cuántos días? ¿Cuántas veces a la semana? Nosotros molemos más o menos cada 20 días, cada 15 días. Pero digamos excelente esta ventana productiva algo, don Luis Alberto, que es que esto es uno de los valores que usted tiene acá, porque usted tiene lechería, tiene novillos de engorde, tiene la agricultura. O sea, esto es lo que hace autosuficiente la finca. Pues sí, eso es una ayuda que tenemos acá. Nosotros vivimos, pues, principalmente de la lechería. Pero eso es una ayuda importante para nuestro bienestar económico. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta enramada, este sitio donde se hace este complejo panelero. Está dentro de sus predios, pero ¿la enramada es suya o es de la comunidad? Esto es de la comunidad, don José. De la comunidad. Sí, señor. O sea, que el señor que vino hoy hasta a morir su caña acá, cualquier persona que tenga caña por aquí puede venir aquí a morir su caña. ¿Le pide permiso a usted o hay una dote por venir aquí? ¿Hay que pagar algo o qué? Esto es de una asociación, o sea, de un equipo de personas. Sí. Si una persona quiere, pues se le recibe la caña y se le muele en compañía o... Pero casi nunca se le presta. No. Ah, es decir, por ejemplo, el señor que trajo la caña hoy, ¿él le da alguna cosa a usted por haber permitido morir la caña aquí o cómo es? No, señor, él es socio de este complejo panelero. Ah, él viene y muele y saca su panela. Sí, señor, él saca su panela y se la lleva porque él ayudó a construir, ayudó a mejoramientos acá. Bueno, amables televidentes del programa El Campo, hemos llegado al final de este programa que hemos hecho hoy aquí de Albania, Caquetá. Don Luis Alberto, muchas gracias a la familia por invitarnos a compartir este ejercicio maravilloso. Siempre nosotros en la parte de marketing enseñamos eso. No hay que trabajar en grupo, que es lo más desagradable que hay. Hay que trabajar en equipo y aquí lo están haciendo, trabajando en equipo. Cada uno tiene sus labores que hacer, pero sin embargo, cuando hay alguien que está muy ocupado, el otro le ayuda. No sé, a ver, compañero, usted que está en la universidad, ¿qué tiene para decirnos con relación aquí a la panelita pulverizada? Y a los muchachos del emprendimiento, a ver. No, pues que practiquen mucho o no, que queden solo en las aulas. Eso es para salir a practicar. Al profesional los es la práctica. Perfecto, mire, amables televidentes. Todos, de alguna manera, hemos ido a la universidad, pero posteriormente hemos reafirmado los conocimientos ya en la práctica. En mi caso, en las fincas, aprendiendo frecuentemente de ese conocimiento empírico que tiene el campesino. ¿Cómo se siente usted trabajando acá? ¿Considera que es importante, en lugar de estar uno en la ciudad, a veces como difícil, más difícil en la ciudad que acá? No, bueno, pues que hay que generar empleo, la molenda genera empleo y me alegra de este muchacho, la actitud de ellos que vienen a trabajar. Están estudiando y están trabajando, no dejar acabar como esa descendencia de los abuelos, de los papás, que estos muchachos siguen heredando. Es ideal de ser molenderos y están en su universidad y quieren seguir adelante. Muchas gracias. Ok. Bueno, profesor, venga, compañero. Bueno, usted tiene aquí otra panela, una panela hermosísima. Mire, Televidentes, está un poquito caliente, pero él la tiene con una payetilla, toca que la vuelva a tomar allí. Está bastante caliente, pero espectacular. Hagámonos un poquito para acá. Usted puede decirle a la excelente de esta ventana productiva que es un producto de excelente calidad, ¿cierto? Sí, señor. Este es un producto de excelente calidad y la invitación es para que consuma los productos que se hacen en la región. Es un producto totalmente orgánico, cero químico. Maravilloso eso, amables televidentes, y sobre todo con sentido de pertenencia, con amor a la región. Bueno, amables televidentes del programa El Campo, hoy vinimos aquí a este sitio, a La Molienda, donde don Luis Alberto nos ayudó. Él ha estado corriendo para allá y para acá, porque realmente aquí no se pueden estar quietos porque se le puede quemar una cochada de panela y demás. Algo para el gobierno, algo que tenga que decir con mucho gusto. Pues que nos tengan en cuenta y nos colaboren. Necesitamos muchas cosas. Necesitamos encementar esto, necesitamos los cuartos de moldeo, necesitamos unas masitas para el trapiche, necesitamos muchas cosas. Bueno, invitamos a la señora secretaria de agricultura del departamento del Caquetá, es una persona maravillosa, para que con mucho gusto la traemos acá y ayudemos a estas personas que son de la región, que les podamos ayudar realmente para el bienestar de ellos. Bueno, amables televidentes del programa El Campo, desde este sitio tan bonitico, tan hermoso, con gente trabajadora, debo invitarlos para que nos vean los lunes a las seis y media de la tarde y con repetición los domingos a las ocho de la mañana por TV5 en nuestro canal y a través de nuestra página web www.elcampocaquetá en todo el mundo. Entonces, desde este sitio tan hermoso con esta gente trabajadora, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Yo me voy de la ciudad, yo me voy de la ciudad, para mi pueblo querido. Porque allí no puedo más, porque allí no puedo más, ir así como vivo, al fin ya me convencí, al fin ya me convencí, de lo lindo que es el campo. Porque allí no puedo más, porque allí no puedo más, ir así como vivo, al fin ya me convencí, al fin ya me convencí, al fin ya me convencí. ¡Ve a visitar el pueblo donde nací!